nueva bolsa interna anti estática primera calidad de 50 micrones según a nuestra familia de bolsas de 40 micrones también de la misma forma formato y con bordes redondos únicas de dj pro audio les muestro las medidas exactas y lo tienen representado apertura aproximadamente un centímetro y algo entra perfecto 35 por 31 y medio es anti estática se llama material alta densidad no se arruga fíjense que yo la maltrate a propósito pero no no se quiebra como las bolsas comunes finitas que cuando la terminas colocando mira en un disco queda como una baba adentro del mismo acá esto no pasa yo lo coloco así mientras perfecto algo así hasta sale con la bolsa la otra manera que muchos preguntan cómo almacenar los discos para que no se ensucien es así con la boca hacia arriba y el ángulo hacia adentro y así queda esta también es nuestra bolsa exclusiva de 100 micrones súper transparente regalza los colores fíjense que este disco tiene roces pero está perfecto un nuevo producto se suma a nuestro negocio acuérdense 50 micrones también puede ser en formato curvo muy pronto lo estaremos publicitando también y que probó audio al mundo